Aunque a nombre de los médicos se les pidió a los inconformes quedarse en su casa, al paso de ellos por clínicas y hospitales se les vio apoyando la protesta. Según sus sindicatos, las condiciones laborales de ellos ya son graves, pero aún pueden empeorar. Aunque el país está atravesando el peor pico de la pandemia, el personal de salud y las agremiaciones médicas apoyaron las manifestaciones que se han presentado durante toda esta semana, a pesar de las aglomeraciones. Tuvimos que hacer plantones y protestas y participar en esta protesta nacional de indignación. En ciudades como Bogotá y Neiva, los médicos y enfermeras dejaron por unos minutos sus trabajos para apoyar las marchas que pasaban por los hospitales y clínicas de las ciudades, rechazando la reforma tributaria. A pesar de que muchos de ellos estaban cumpliendo con su jornada laboral, decidieron tomarse fotos apoyando a la ciudadanía y rechazando la reforma tributaria. Esta marcha es la indignación de la sociedad ante todas estas políticas y ante este silencio del gobierno por ayudar a los ciudadanos. La presidenta de la organización Médicos Unidos de Colombia, Ana María Soleibe, aseguró que el apoyo del personal médico a las marchas no solo es por la reforma tributaria, sino también por el proyecto de ley que cursa actualmente en el Congreso, en el que reforma el sistema de salud y por las malas condiciones laborales. Tenemos hospitales donde los trabajadores han tenido que entrar en paro porque llevan hasta un año en que no les pagan. En medio de las protestas, los manifestantes también han aprovechado para agradecerle al personal médico por sus esfuerzos en medio de la pandemia. ¡A usted, mucha gracia! ¡A usted, mucha gracia! Los ciudadanos se dan cuenta de qué condiciones laborales hemos tenido durante estos 30 años que hemos estado sometidos a esta lesiva ley 100. Las organizaciones médicas denunciaron que en medio de las manifestaciones en contra de la reforma tributaria, en el Congreso se modificaron 29 artículos del proyecto de ley que reforma el sistema de salud en el país sin que los gremios pudieran conocerlos y discutirlos, por lo que pidieron que se hunda el articulado porque, según ellos, empeorarán las condiciones laborales de todo el personal médico en el país.